Para conocer más en detalle la posición de China sobre el rol que ha desempeñado Estados Unidos en esta guerra proxy de desestabilizar la región a través de Taiwán, así como también el impacto de las sanciones impuestas a los fabricantes de semiconductores chinos, nos enlazamos a esta hora con nuestro colega de CGTN en español, Yaya Bim. Buenas noches y bienvenido a nuestro espacio. Buenas noches y bienvenidas. Es muy clara. En cuanto a la interferencia de Estados Unidos en Taiwán, el gobierno chino ha expresado en repetidas ocasiones que Taiwán es una parte inalienable de China y la cuestión de Taiwán es el asunto interno de China. Tanto las visitas de los políticos estadounidenses a Taiwán como la venta de armas a la región son actos en contra de su compromiso de adherirse al principio de una sola China, que es lo fundamental para las relaciones entre los dos países. Según China, la parte estadounidense está emitiendo mensajes eróneos a las fuerzas independentistas de Taiwán, lo cual es la razón principal de las tensiones entre ambos lados del Estrecho. Recientemente, algunos políticos estadounidenses han exagerado la teoría de la amenaza militar de China. Sobre el tema, el portavoz de la cancillería china, Wang Wenbin, lo ha calificado como un pretexto creado por Washington para efectuar su expansión militar y jugar la Carta de Taiwán para contener a China. China hará todos los esfuerzos posibles para lograr la reunificación pacífica, pero también está dispuesto a usar otras medidas, incluidas medidas militares, para salvaguardar la integridad territorial en caso de que algunas fuerzas busquen la independencia de la región china. En el sector de semiconductores, Estados Unidos está aumentando las medidas de restricción contra empresas chinas para defender su ventaja tecnológica. Por ejemplo, recientemente, bajo la manipulación de Estados Unidos, Países Bajos también anunció restricciones a las exportaciones de semiconductores. China se opone firmemente a estas medidas y las considera como acciones que van en contra de las reglas internacionales del comercio. El uso indebido del control de exportaciones y el bloqueo tecnológico contra China están deteriorando gravemente las reglas del mercado y el orden internacional del comercio y están impactando de forma negativa la estabilidad en las cadenas de suministro del mundo, lo que no es beneficioso para ninguna parte. Si vemos a largo plazo, hay que decir, estas medidas de restricciones conducirán a que las empresas de estos países pierdan las oportunidades en el mayor mercado de semiconductores del mundo y obligarán a las empresas chinas a desarrollar sus propias tecnologías en el sector como lo que está ocurriendo en este país asiático. Estas son mis observaciones para el detalle del mundo en contexto. Alejandro. Muchas gracias a nuestro compañero de CGTN en español, Yaya Bin, por su reporte desde Beijing. Para concluir, les comentamos que una fecha clave que podría marcar un antes y un después en las relaciones entre Estados Unidos y China son las elecciones que se realizarán el próximo 13 de enero del próximo año en la isla de Taiwán. Actualmente, el partido gobernante democrático de Taiwán mantiene una postura más a favor de Occidente, mientras que el principal partido opositor, el Kuomintang, está más a favor de tener buenas relaciones con China continental hacia una futura reunificación. Con esto le ponemos el detalle al contexto. Buenas noches y volvemos contigo, Carlos. Muchísimas gracias, Alejandro, por este repaso de cómo Estados Unidos ha venido tensando las relaciones y la atmósfera en Asia, muy cerca de China, en particular el caso de Taiwán, para en esta estrategia de contener al gigante asiático, país que ha definido como una amenaza estratégica para esa nación.